Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chabla. Chicos, vamos a continuar con nuestro episodio. Aquí tengo algo que contarles. Esto, bueno, nos quedamos acá. Ya tengo todos los códigos. El problema acá es otra cosa. El problema es que, si yo me equivoco, van a aparecer estos tipos de mierda. Y si muero, tengo que empezar de cero. O sea, todo de nuevo. Es instalar el código relico asignado a la red. Ninguna línea, columna, ni forma resaltada puede contener repeticiones. Pero fíjese que yo hasta el momento no entiendo cómo funciona esto. O sea, ninguna línea, columna, ni forma resaltada puede contener repeticiones del mismo glifo. Hasta el momento estaba tratando de pensar cómo es. Entonces, estaba probando y la verdad que por lo menos con el mando no se debía hacer esto. Pero bueno, se puede hacer esto, se puede cambiar, fíjense. Se podía cambiar. Tiene que ponerse uno que no se repita. Eso quiere decir que tiene que ser algo diferente. Ahí se repite, ahí no se repite. ¿Vieron? Ahora, aquí, tiene que pasar exacto. Ahí se repite, ahí no se repite. Probablemente, probablemente, ni así, ni así. Entonces, ese no se repite. Se repite. Yo no sé si es así. O sea, si fuera así y así, este no se repite. Este tampoco se repite si fuera de la forma que yo creo que es. No estoy tan seguro. Acá tampoco se repite. Acá tampoco se repite. Supuestamente, no sé. Entonces, aquí no se repite. Aquí tampoco se repite. Y sí se repite, fíjense. Acá, pero... Bueno. Y ahí tampoco se repite. Entonces, tengo que alejarme porque si me matan... Cagué. No quiero que me maten, así que voy a... Ahora, si me botan en una clave de cifrado, mejor. Mierda. Entonces... Sería genial que me toque una clave de cifrado porque... Aún no sé muy bien cómo se maneja eso. A veces te sueltan la clave de cifrado. Creo que en este caso no nos soltó, así que bueno. Entonces dice... Claramente dice... Ninguna línea, columna, ni forma resaltada puede contener repeticiones del mismo gilifo. Ninguna línea, o sea, línea... O línea, columna. Voy a hacerlo con esto. Aquí por lo menos ni línea ni columna. Esto no se repite, ¿ok? Ahí se repetiría. Ni línea, ni columna. Así. No creo que se haga aquí ni cagando. Ni línea, ni columna. Ahora, ni línea... Aquí sería. Ni línea, ni columna. Ni línea, ni línea sería acá. Línea. Repite. No se repite. Ni columna, ni columna. Y se vuelve a repetir, fíjense aquí. Ni línea, ni columna. ¿Y cómo chucha meto esta columna? O a lo mejor son diferentes, pero por ejemplo, ninguna línea. Acá se repite esto. La línea aquí no hay nada. La columna tampoco se repite. Ahí no se repite, fíjense. Ni columna, entera. Ni línea. ¿Ok? Ahora, aquí. Ni línea, ni columna. Entonces, qué bueno que esté todo bien. Aquí está todo bien. No hay nada. Entonces, aquí por lo menos... Ah, sí se repite ahí. Aquí ya no hay eso, fíjense. Entonces, ni línea, ni columna. Aquí tampoco se repite, fíjense aquí. Y acá tampoco se repite. Ahora, aquí. No se repite. Ni la columna, la columna tampoco. Aquí. No se repite. 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 Ahora acá. Tampoco se repite. No se repite. Tampoco se repite. Tampoco se repite. Supuestamente, debería estar bien. Oh, gracias a Dios. Entonces, lo hemos logrado. Era para sacar todo eso, que era bastante, la verdad. Bueno, eso es genial. Aunque sea lo logré. Ya sé cómo funciona. No es ni línea, ni columna. En base a lo que te dicen. Entonces, bueno. La verdad que es bien... Es bien... Bien difícil, ¿eh? No puedo salir, fíjense. Todavía no puedo grabar nada. No me deja grabar. Y acá... Acá sí ya me deja grabar. Vamos a grabar porque claramente no quiero... Perder mi avance. Entonces, por lo menos esto ya lo vimos. Ahora nos faltaría solamente... Ir a revisar esos puntos que están allá. Que no lo hemos visto todavía. Entonces, voy a tirarme hacia acá. Para no tener que viajar y caminar. O sea, hay que andar en el Norman. Tanto rato. Entonces, esto me acerca bastante. Fíjense que ya no queda nada marcado dentro del mapa. Me da frío. Voy a prender el aire. Como que por un momento baja la temperatura acá. Ya estamos en invierno. Y por momentos no. La verdad que no me va a meter con eso. No me interesa. Entonces... Puta, por todos lados me meten a los Kets. Una interfaz. Aunque este post... O este puesto no tiene... Yo creo que no tiene nada. Nada importante, por lo menos. Creo. no Vámonos, vámonos. ¿Y qué hay ahí? Vamos a saltar ahí, granada. Vamos. Subí de nivel 1. Ya ni sé qué nivel voy, la verdad. Pero por cada nivel te dan 5 puntos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Subí de nivel 1. ¡Vámonos! 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 Eso es todo. Eso es como lo importante de este sitio. ¡Vámonos! 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 Estos tipos son Muy fuertes Me voy a echar para atrás Me guían 5 balas Casi me hace pebre ¿Cómo me demoro en cargar? Solo un contenedor Y ahí lo va a marcar como un signo importante Y ahí miren, fíjese, ahí hay otro Voy a ir a ese Entonces, bueno, vamos a ir Tengo un punto más Que me aparece en el mapa como desconocido Pero que todavía no voy a ir Porque voy a primero ir al lugar que me está marcando O sea, en realidad es que me quede más cerca Y yo creo que este igual me queda un poco más lejos que el otro Así que voy a ir después Pero ya prácticamente terminamos con los puntos de interés que teníamos acá Si se dan cuenta, había antes Cuando recién llegamos hacia... Uff, un montón de episodios atrás Habían un montón de puntos Millones Y ahora Prácticamente ya no hay Entonces acá hay una base Y ahí hay otra base Yo supongo que es acá Entonces tenemos dos bases Tengo cero balas Voy a... Cambiar la pistola, la verdad Entonces sí hay bastantes O sea, no sé si... Oh, qué hartos Pero sí hay No fue como en la base principal Que en la base principal había demasiado Ok, sí se parieron bastante No me quedaría porque claramente... Wow No me conviene No me conviene, ¿no? Quedarme ahí Si hay muchos Es como ilógico Quedarme frente a todo Ok Ok Para detectar transmisión Sentida de una consulta cercana Que puede ser el punto central ¿Puedo destruirlo? Me recomiendo Aplaudir un escambler primero Para evitar datos De leaving EOS Les pareciera Les pareciera que hay una especie de señal Que viene de un lugar cercano de acá De como gente que quiere ser salvada Pareciera Eso es lo que... Entiendo como por eso Y el tipo me dice que Primero, eh... Antes de destruir cualquier información Eh... La guarde Y ya Y luego ya si quiero La destruyo Tengo que piratearla Y está claro Que me tengo que quedar Acá en la zona ¿Puedo destruirlo? Transmisión ¿Puedo destruirlo? Transmisión ¡Buen trabajo, Sam! Ahora, vamos a tirar esto ¿Puedo destruirlo? ¡Púrete! Me encantan los misiles de lejos, güagón Son la... La... La madre Estos son más blanditos Eh... Se fue hasta allá La tiré 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 Uh... Le pegué el medio combo, güagón Que wea Veamos Lo voy a guardar porque no quiero volverme atrás, nada Y yo supongo que este sitio ya vine, estoy seguro, o no, no se, no se si tan seguro No, hay gente weón Osea, hay kits Uh, 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 bueno, grave Así que Vamos Este no es un jefe, así que Primero me voy a deshacer de los kits, creo que es como lo principal Y yo no creo, ah, si tiene una consola, fíjense No sabía Pensé que no Estos son muy debiles Muy debiles Esta bestia es fuerte Si puede entrar Si puede entrar Esta claro Por acá, bien Recargadores Y hay kits, ¿no? Parece Creo que eso es todo Otra estructura relica Eh, voy a marcar en el mapa Este punto Este punto quiero que Es cera, ¿no? Punto desconocido No sé si era ese La verdad La verdad Osea, la verdad Que Hemos hecho muchas cosas Eh, Eneos Ya después esto podría volver a la CIA Mis sensores están detectando tecnología de la tecnología de KET Pathfinder Pathfinder Estos enemigos pueden ser minados por recursos Puedes extractar minerales por su interfaz de minera A ver, no va a bailar con ellos Eh, por ahora Creo que eso es todo Ah pues Osea, no va a bailar con la tecnología A veces te dan La mierda esta para des... Puedes encriptar Pero no siempre Y esto es diferente a lo que he visto Es muy diferente, la verdad Es como una especie de... No sé de qué, la verdad Es raro No sé Fue raro Claro que cuando... Fíjense que no se ha marcado en azul Cuando se marca en azul... Ah, ya desaparecieron Bueno, se marcan en azul por un rato Y después ya cuando las investigaste completamente Si no está marcada en azul es como que no la investigaste Entonces, la verdad que... Pero no sé, son raras Porque por ejemplo hay unas que sí son Que puedes entrar y todo el tema De ahí otras como esta que no Y que... Abres una caja de estas O sea, creo que es esta Y ya abriendo la caja Te dice que ya la tienes lista ¿Ven? Fíjense Es como un material Pero bueno, ahora por lo menos ya hemos visto todo lo que falta ver por ahí Voy a volver ahora aquí Porque queremos volver a la ciudad Entonces me voy a bajar un poco de Norman Porque no me sirve de nada estar acá arriba Y vamos a revisar la verdad Porque aquí nos quedó como una especie de tarea supuestamente Pero nunca tenía nada Fíjense que no tiene mensajes ni nada Y de marca como si fuera algo Y por otro lado Ahora tenía el diario ya con... Todo supuestamente marcado y ya listo Así que supongo que... Ah, no me lo muestra Fíjense que no Fíjense que no me muestra con quién hablar O sea, me dice... Creo que me dice porque... Habla con el superviviente Una cuadrilla de promodores tiene un plan peligroso para controlar a los relicos Cuatro gigantes ¿Ven? 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 Aquí sí puedo hablar Aquí me... O sea... En el otro también podría hablar yo creo Pero como no se la suena Ay, fíjense Esto es dentro del Tempest Habla con Addison y su ayudante Para volver a explicar Lito Eso es... Eso es en... No Eso es lo voy a ver después Esto es como lo que creo que... Tal vez podría ser... Lo que me falta Pero no me lo marca tampoco No es... No tengo ningún punto Se ha marcado la verdad Houston Es raro No lo sé Pero chicos Ya se nos acabó el tiempo Así que nada Ya saben Suscríbanse Dejen like Comenten bajo el video Apreten la campana arriba Y compartan el canal Ya los veo próximamente En un próximo episodio Cuídense ¡Gracias! 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 ¡Gracias!